Justamente, Alejo Apo decía recién, gran trabajo de Mercier, la gente se lo reconoció durante todo el partido. ¿Vos lo sentiste así? Sí, gracias a Dios uno siempre trata de mejorar y hacer las cosas para que la gente se vaya conforme, ¿no? Hoy, gracias a Dios, el equipo tuvo un gran nivel y nos vamos todos muy contentos. Rafaela salió el segundo tiempo con otra actitud. Contame cómo trataran ustedes de enfrentar eso. No, nosotros sabíamos lo que nos estábamos jugando, sabíamos la clase de jugadores que tiene Rafaela. Tiene un enganche que maneja muy bien la pelota y, bueno, gracias a Dios lo pudimos contener. Cancha llena. Toda la gente vino acá por el tema del regreso a Buedo. Cuando va bien o cuando el equipo está ganando bien, es todo lindo. Pero cuando, como hoy, cuando Rafaela estuvo casi a punto de empatar, los susurros, ¿eso un poco juega anímicamente en la cabeza? Los susurros siempre van a estar, son la regla del fútbol. Si no directamente no podría jugar al fútbol uno, ¿no? Bien. Bueno, contento, Diego, por la racha y a seguir de esta manera. Sí, la verdad, contento. Se pudo ganar en casa. Sumamos la tri. Bueno, esta alegría y este triunfo para la gente, ¿no? A disfrutar. Gracias a vos.